Distintos niveles llegan rotundos y fieles Tratando espacios solicitándoles Entre el preciso, lapso, deslizo Hiciste, hicieron, se hace, hizo Junta, colecta, conjunta, acción Intolerancia en cuestión u opinión En razón se ha corrido el cable Hablé, porcidable, protocol considerable Presente Después de varios años que han pasado Frente a mis ojos han logrado ver Información obtenida de la imaginación Entrega, recibida Actúo en legítima defensa Es mi decisión Quiero vivir costumbres Esparcirlas, presentarlas Así, mira, aquí llevarlas